Música Hola a todos, mi nombre es Miki Santana, tengo 22 años y soy de Venezuela, Estados Unidos. Respecto a cuál es mi motivación para ser coordinadora de la universidad de la universidad de la universidad de la universidad, realmente mi motivación es una serie de la idea que se vuelve a todos con la universidad, para subir un mundo mejor a través de que los estudiantes vivan más grandes resultados. Ser coordinadora de una familia de la universidad de la universidad de la universidad de la universidad académica es un intercambio para mí, ser portadora de necesidades y necesidades de nuestrosvu часos de vida viviendo. Tengo la convicción de que él me preocupen ahora para que él tiene la idea del comienzo de estos extremismos de la universidad de la universidad de la universidad open la universidad. Respecto a cuál es una necesidad de oportunidad que se presenta en la comfortины de la universidad en la que los jóvenes pueden objecir, yo considero que alguna de todas las necesidades es el poder ofrecer canales con mayor discusión hacia áreas internas como países, en donde los grupos de Estados Unidos no se encuentran tan anulados por las prioridades de las personas interamericanas. Las redes jóvenes tienen la capacidad de crear las cosas exclusivas ante ellos. En cuanto a qué experiencia y prioridad aportaría yo para potenciar las redes interamericanas de las mujeres y las redes nacionales de jóvenes, yo me considero una persona que ha aprendido mucho de su creación de los clientes, que siempre opta por el cambio y por el papel de este. Y siempre intento pensar en la escuela de la casa y en la primera segunda gente de las mujeres. Yo pienso que todas las mujeres que se han mencionado pueden ser en cada centro de la red para seguir cumpliendo con el cliente y el alumno que se ha propuesto durante ya muchos años. ¿Cómo describiría yo mi estilo de liderazgo? Yo me autodefino como una amiga y de la traducción, como el día que viene en la mañana, en la segunda gente, en la segunda gente. Yo me escucho las ideas que me proponen y que parecen fundamental que todo o cualquier parte de la toma de esos síntomas. Yo he escuchado que es importante motivar y desactivar la distancia constantemente. Respecto a cuáles son mis propuestas para mejorar el interior de la red interamericana durante mi periodo, hay un grupo de mis propuestas que son promover una mayor inscripción de la red interamericana a señores de cada OSN que no sean involucrados y relacionados con el sistema de todos los espacios que la red interamericana promueve, tal como la guía, la importancia de la importancia de la red interamericana. El promover acciones de impactos significativos en la zona de los trabajos mundiales dentro de cada país, con el que te motiva a los jóvenes a ser más participantes de los estudios y de los estudios de la red interamericana. Y claro, ser portadores de la red interamericana de los estudios, de sus necesidades, y los jóvenes pertenecen a cada OBC en el futuro. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.